Bueno, ya yo he buscado cuánta manera posible hay para entrar al nuevo orden, pero me falta una solamente. The precious one, Gilbert. Llevo pidiéndole a Zabar mucho tiempo que me deje entrar al nuevo orden. Yo creo que a lo mejor si tú hablas con él, a lo mejor se me da. ¿Y él no te dejaba entrar al nuevo orden? No. No, pero es que usted es bienvenida ahora mismo. O sea, miembro honorífico. Es por eso que yo soy el director interino y él no, porque es que no sabe bregar con las personas. Sele, es un poquito araito, pero miembro oficial. Usted, ahora, es mayor o que eso del nuevo orden. Estoy considerando cambiarlo porque es que uno tiene que evolucionar en la vida, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí, vamos a ponerle diva orden. Lo voy a tomar en consideración. Gracias, gracias. Bueno, ya yo conseguí mis taquillas para el show de Bad Bunny en el Coliseo. Tengo para las dos noches y tengo una petición. Yo pienso que cuando el audio Bad Bunny vayan a cantar Thunder y Lighting, ellos traigan a Thunder y Lighting como lo traigo yo. ¿Qué tú dices, Benito? En este camerino hay un mensaje de ping-pong, así que mi meta de esta noche es que yo voy a retar a todos los campeones a un jueguito de ping-pong. Y si les gano, pues el título es mío. Mira, me metieron en el único cuarto que no tiene aire, maldita sea. ¡Ay, Cor Morales Torres! Te reto a un juego de ping-pong. Si yo gano, tengo derecho a grabar en las canchas de WWE. Estás tú al toque, para esa cámara, para el carajo. Mike, nice, ¿cómo tú estás? Aleluya, campeón de pareja. Campeón de pareja con Chicano, yo traté de ser sustituta de ti, pero Chicano no me dejó. No dejo, me voy a tener que hablar con él, si esta es la máscara cachimba, va a la Devon Diva. Mira, ¿cómo se siente estar aquí en Sidra, delante de tus ángeles de Sidra? No, es un cariño especial, aquí está toda mi familia, la gente que me vio nacer. Mira, yo soy criado aquí, vivo en Sidra. Sidra es la ciudad de la eterna primavera, y yo muero en Sidra. Estoy muy contento, pompeado, para dar la batalla junto a mi gente. ¿Sabes que mi papá es de Rabanal? Eh, Rabanal, yo estoy ahí al lado, Rabanal está al lado, yo soy de Ceiba, pero mira, estamos al ladito. Ah, pues vamos a ver qué hace esta noche. Eso hace, así que mi gente, gracias por el apoyo siempre, mira, la Devon Diva, el showman, Maynay. Aleluya. Mira, aquí me tienen hoy de productora en los foros, me tienen de camarógrafa, me tienen de entrevistadora, me tienen de campeona oficial del ping pong, o sea, aquí alguien me tiene que dar un aumento de sueldo. Yo he visto por todas las redes que dicen que el DWC no se puede grabar, yo pagué mi taquilla, aquí yo grabo lo que me dé la gana, el vlog, o sea, ¿quién me va a parar a mí de grabar? ¿Esto es la casatilla? ¿Sabes lo que es copyright? ¿Sabes lo que es, eh? Fair use, es que le llaman a ellos, sí, sí. Fair use. Sí, fair use, fair use. Sí, sí, fair use. Pero yo pagué mi taquilla. Pregúntale a Bad Bunny, pregúntale a WWE, pregúntale a WWE, sí, pero es su casa, la nuestra. Llevo toda la noche trabajando y yo no sé dónde es que está el party esta noche, así que... Acá, calladito, calladito, que nadie se entere. Allá afuera hay una barrita, hacen unos cocteles. Mojitos, mojitos. Mojitos. ¿Para allá vamos después de aquí? Poco parcha. No, de parcha nada más. ¿Parcha nada más? Sí. ¿Y los shorts de Malibu? Yo me lo di de Blackie. Pues nos vamos. Colegas del Nuevo Orden, no sé si se han enterado, pero Gilbert me ha hecho miembro, ya soy parte oficial del Nuevo Orden. Gilbert. Primero que nada, primero que todo, Gilbert, no manden el Nuevo Orden. Tú tienes que hacer el proceso como todo el mundo. Te lo he dicho par de veces, pero no te preocupes, porque si no estás con el Nuevo Orden, estás en su contra. D.K.G. Mira el downgrade. Yo me quedé de la comida la semana pasada, esta semana me trajeron a fucking Burger King. Mira, el problema es que there was no... Ok, estamos en Cidra. For you guys to understand that the non-Puerto Rican ones, this is in the middle of fucking nowhere. Mira, Shrek! This is in the middle of fucking nowhere, so everything was closed a la die y media, once de la noche, so we were here at BK a la once de la noche, y Jairo está very fucking happy, because he had a playground. Mucho respeto. Eso es lo que te pasa por estar bloqueando a la gente de grabar en las canchas, viste, no de dar comida. Pues, Puerto B. No puedo decir. Lichonera, mira esto, que es esto. Cabrón, en el mundo la comida, menos a mí. Michael, estás bloqueado. Te bloquearon, no sé. Te bloquearon. Te bloquearon. It was a very busy night for me, and it's past 1 a.m. What time is it? It's 1.30 actually, but did a lot of interviews, recorded a lot of vlog footage. I'm so excited to see it put together, but I just can't wait to get home to my puppy. Baby! 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 Baby!